Cuatro veces engañaste mi amor Tres veces descubrí tu traición Dos veces me pediste perdón Y esta vez yo te digo que no, que no Siempre el mismo cuento No vas a cambiar Que poco te creo Ay cuando me miras Cuatro días preocupada por dos Tres horas esperándote al sol Dos minutos vengo a verte mi amor Y esta vez yo te digo me voy, me voy Ya no me persigas No me vas a encontrar Está terminado Nuestro amor no va a pasar No te me acerques hoy No me tocas Perdiste tu turno Tu oportunidad Cuidado conmigo Y con todas las chicas No soy tu juguete No estoy en tu vista Cuatro veces engañaste mi amor Tres veces descubrí tu traición Dos veces me mandaste una flor Y esta vez yo te digo que no, que no No podés comprarme Así no soy yo Si solo aprendieras a tratarme mejor Cuatro veces te hablé con amor Tres veces te mostré mi dolor Dos veces que no te importó Y esta vez quien te deja soy yo, soy yo Vos te lo buscaste, se pudo evitar Yo no me arrepiento Déjame de verdad No te me acerques hoy No me tocas Perdiste tu turno Tu oportunidad Cuidado conmigo Y con todas las chicas No soy tu juguete No estoy en tu vista No te me acerques hoy No me tocas Perdiste tu turno Tu oportunidad Cuidado conmigo Y con todas las chicas No soy tu juguete No estoy en tu lista No te me acerques hoy No me tocas Perdiste tu turno Tu oportunidad Cuidado conmigo Y con todas las chicas No soy tu juguete No estoy en tu lista